Una de las directrices muy importantes que nos ha dado nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro es que estemos articulados con todos los municipios del Valle del Cauca, que todos los municipios hagan parte, que se sientan parte del Valle del Cauca y por eso hemos hecho este encuentro de autoridades con todos los responsables de turismo de cada uno de los municipios, explicándoles nuestras estrategias de la Secretaría de Turismo Departamental, contándoles también temas importantes como lo que es el Cali Valle de Buró, lo que es el sistema de formación turística, pero también dando una actualización de lo que va a ser la COP16 en el mes de octubre y noviembre, los resultados son magníficos porque nos estamos articulando, estamos trabajando unidos hacia un mismo objetivo. Secretarios de Turismo de los diferentes municipios se pronunciaron acerca de la importancia de la articulación con la gobernanza turística departamental para posicionar al Valle del Cauca como destino turístico. Realmente un ejercicio importante, felicitar a la gobernación del Valle liderada por la doctora Lilian Francisca Toro y el secretario de Turismo Departamental Julián Franco. Para nosotros como administración distrital y para el conjunto de secretarios de autoridades turísticas del Valle del Cauca, es realmente importante tener estos ejercicios de articulación y sobre todo de gobernanza turística, donde permite de manera conjunta seguir posesionando el Valle como un destino turístico por naturaleza, con toda su biodiversidad, y así seguirnos fortaleciendo y marcar como siempre ese posicionamiento en los índices de competitividad turística. Trabajando de la mano, articuladamente, seguramente lograremos los objetivos. Hay una ruta trazada, estamos articulando tanto el gobierno departamental como las entidades municipales y seguramente de esa forma lograremos ese anhelado camino que fortalezca el turismo y por consiguiente me beneficia a las comunidades de todo el Valle del Cauca. Así que nos sentimos realmente complacidos con este ejercicio y sabemos que seguramente seguirá fortaleciendo. Adicionalmente, algo muy importante que tenemos en el Valle del Cauca y es la recesión de un evento como es la COP16. Así que estamos trabajando conjuntamente con el firme propósito de lograr esos grandes objetivos. La conclusión de este gran evento que tuvimos el día de hoy es poder no solamente prepararnos para un evento, sino preparar nuestro municipio para la atención de cualquier visitante que podamos nosotros lograr llevar a nuestros territorios. El Encuentro de Autoridades de Turismo del Valle del Cauca proporcionó valiosos avances que propician al mejoramiento continuo de la región como destinos de turismo. El Encuentro de Autoridades de Turismo del Valle del Cauca